¡Ya! Sin tener molde Entonces yo voy a tener un pastel de 18 centímetros Que va a ser así de tamaño Lo voy a ahorita a humedecer Y la otra vez que les platicé que el spray Que para que creen que lo utilizamos Y todo bueno chicos Lo vamos a utilizar para humedecer ¿Sí? Entonces yo sé que mucha gente ¿Cómo? ¿Por qué? Pero esto lo hacemos porque Por ejemplo en lugares donde hace mucho calor O es muy cálido Pasa que a veces el jarabe que hacemos Pues se echa a perder más rápido Y de esta manera pues no Entonces al fin y al cabo es como azúquita Nada más vamos a poner ligerito el El saborcito Aquí también Aquí estamos Y ya Oigan chicos también les digo que Esta semana ya vamos a iniciar con todo CQ Así que si tú todavía no te has inscrito Todavía tienes lugar para lo que son los diplomados en línea Y queda el lugar para pastelero En sábado Y Wilton en domingo En domingo presencial Así que En domingo A ver también Así que Para que estén allá al pendiente En todos lados En todos lados Ya sé Y vamos a ir poniendo aquí Ahora vamos a poner un rientito de fresa Vamos a hacer así un pastel muy Muy de San Valentín Entonces Que así sea con fresa Entonces por ahí chicos Platíquenme A ver Díganme si ya están preparando sus Decoraciones para San Valentín Y a ver qué dicen por ahí Ángeles Buenas tardes Oigan vean Ya tenemos nuestro pastelito Y lo vamos a transformar Entonces Venganme pongo este para acá Vamos a quitar este plastiquito Y así chicos Pues muchas gracias a todos los que están conectando A la envidia Aquí no Marijuana dice Saludos desde Guadalajara Ay muy bien Malón Malome Pregunta ¿Es puro Sprite O está diluido con agua? Es puro Sprite Pero lo puedes diluir con agua Si no te gusta Muy dulce Oigan Primero que nada Vamos a hacer la forma Pues del piquito O sea de la base del corazón Entonces yo digo que Aquí me va a gustar el corazón Así como está También pregunta Miriam Que si en lugar de jarabe Pusiste Sprite Si Miriam Hicimos eso Antes de Ya los veo ahí diciendo Para Y vamos a hacerle Otro cortecito Aquí ya le hice Muy Muy Mixer Y chicos Hazme Aquí te preguno Que de donde eres De Torreón Coahuila De Torreón Para el mundo Sabes Aquí Jessica Martínez Está muy Este Asustada Dice ¿Por qué no me levanta Mi chantilly Si la crema está fría Y el bowl también Y le ponen muchas queridas Llora Siempre Siempre que quitan Muy bien La crema A veces pasa Que no lo quitan Bien Y por eso Pasa eso Bien Tenemos este Bueno Este lo voy a poner Con el más larguito Aquí Y este con el más Entonces cuando ustedes No tengan moldes De corazón Chicos Pueden hacer esto Cortan Cortan Y lo que vamos a hacer Es que van a poner Las piecitas Que retiraron Acá Arriba Si Entonces Voy a poner Aquí me gusta Me emparejar Un poquito Nada más Para que pede Tantito más En el corazón Voy a cortar Aquí un poquito Y que quede Bien pegadito Entonces No se estresen Este es un molde De 18 Y es el que pueden Trabajar Aquí pregunta Comida Rancho ¿Cuáles colorantes Son los mejores Para la crema De Philadelphia Para que no sepa Feo? Chequense La línea Mira tenemos Nuestra línea De colorantes De decorando pasteles Si gustan Y vamos a ver También Y es hacer pruebas Porque también Depende mucho El clima O sea Son muchos Factores Vamos a ver Aquí voy a poner Un poquito De Crema Y también pregunta Y Lupita Dice Hola ¿Cómo hiciste el chantilly? El chantilly Nada más Lo agitamos Y lo ponemos A batir Y el que utiliza Es de la marca Chantilly Si Lo vamos a poner Un poquito Aquí Como para Hacer las orejitas No te pregunten Que harina Usas Para tus pasteles Ah La harina De marca Down Si Lo vamos a poner Aquí Se fijaron Hice el corte Acá Diferente Entonces voy a tener Que cortar Un poquito Más De aquí Para emparejar Si Por aquí Pregunta Ahí Se llama Hasta El pan Debe estar En el congelador Congelado Para hacer Esos cortes De preferencia Así Yo los trabajo Semi Congelados Si se fijan Está Más firmecito Entonces ahí está Aquí voy a hacerle Un poquito El corte Como acá Para Que se quede Igualito Y pregunta Meme Alba Que si Las cursos Si Tenemos la Escuela en línea Miren ahí quedó Van a presionar Que es Secu Chequense Porque ya nada más Quedan poquitos lugares Para ciertos diplomados Nada más para el del sábado Y el domingo Sale Este ahora sí Para pegarlo aquí Le vamos a poner Un poquito Entonces Secu MX Ahorita Te voy a pasar A nuestra Delísima modelo Diario Miren Ahí está Vamos a presionar Nada más Un poquito Y aquí le voy a poner Un poquito de crema Para que pegue Aquí María de la Fuente Pregunta Hola chef La chantilly Es lo mismo Que la crema Para batir Eh Sí exactamente Es crema para batir Esta que trabajo yo Es de base vegetal Miren ahora sí Vamos a hacer Un sellado de migaja Y ya van a ver Que agarra la forma De nuestro corazón Y preguntan Que si es bizcocho Lo que estás cortando Pan de mantequillo Es un pan De este chicos Es de harina preparada Entonces es de la línea Down de cremoso Y lo que hacemos Ponerle Una taza de harina extra Para que quede más firme Este Hacemos esto Porque También nos gusta Semicongelar los pasteles Para Miren Chéquense Como ya está agarrando La forma Entonces yo ya no le voy a cortar Ni le voy a quitar más Ahí ya Nada más Aquí se fue Emparejar Mis cortes Si Y vamos a hacer Sellado de migaja De todo aquí Mi pastel Para que se adhiera bien Y entonces les platico Que este pastel Me gusta trabajarlo Porque queda firme Entonces Si tienen que Ahí me gustan Que estén Semicongelados O sea Que estén bien fríos Porque eso ayuda muchísimo A la parte de Cuando estás haciendo Un pastel en 3D Así fácilmente chicos Van a tener su pastel En forma de corazón Sin necesidad de molde Aquí te comenta Bueno dice DC Saludos desde Tijuana A punto de emprender Este hermoso negocio Eh saludotes Que padre Que bueno Que emoción Que van a emprender Este mundo De la pastelería Déjenme Los centro Un poquito el pastel Porque se lo vi Un poquito Aquí te están mandando Muchos saludos De todas partes Argentina Tamaulipas Veracruz Querétaro Argentina Perú Ahí donde es Facebook No Internacionales Internacionales hoy Muy bien Muy bien Mucha presencia Que se sienta Decorando pasteles Ahí en todos lados Aquí Lupita Corona Pregunta ¿Qué colorantes Utilizaste para el chantilly? A ver Se los muestro Este va a ser un rosa Chicos Bueno ahora el rosa Que estoy Es que siempre se ven Como los colores Diferentes en pantalla ¿Verdad? Sí Se ven más Son como los colores A veces se ven más brillantes Por la luz Son más opacos Sí Pero puede ser un rosa Que sea como un rosa Tipo Rosa chicle O un rosita Pero no le den tan intenso Si su rosa está muy Tipo Este Neón Le pueden matar Con un poquito De De ivory O un poquito De rojo Para que O del rojo Simplemente le agregan Poquitito Y aquí en ese rosa Como el que estoy trabajando Aquí te pregunta Fabi Hernández Buen día ¿Ves lo mismo Chantilly Y nata para montar O puedo utilizar O puedo utilizar el chantilly Por lo cual Este Nata para montar Es de crema De barca ¿Sí? Y chantilly Que estoy trabajando Esta crema Es de base vegetal Entonces ya depende Entonces ya depende de ustedes La que quieran trabajar Miren chicos Ahí tenemos nuestro pastel En forma de corazón ¿No se alcanza a ver Por ahí Diana O no? Sí Ok Lo pongo así Ahí tenemos el corazoncito Ahí tenemos este Y este Sí Perfecto Sí Ya estamos Ahora sí Ya que tenemos este Entonces ya lo convirtieron Porque muchas veces Cuando tenemos el molde Verdad Ya andamos ahí batallando Y ahora sí Vamos con nuestra duya 7, 8, 9 Aquí Vitro Cocina Dulce Dice Saludos de Tijuana La taza de harina extra Aplica para todas las cajas Preparadas Pre-preparadas Sí Sí Ese Y si lo notan muy Depende de su tipo de mezcla Si la notan muy seca Le pueden agregar Unas tres cucharadas Más de leche O de agua Según como la La vean Ok Aquí dice Que todos hablando del pastel Para mí se me antojó El pan sobrante Ya sé verdad Las pancitas Es que ahora sobró muy poquito Miren Ya casi Pero eso Miren No Ahora nada Se puede reutilizar Para que no lo vayan a tirar Así nomás Ya Y algenizar Y que reutilizar Sí Aquí Karina Viera Te pide por favor Que si le puedes mandar Un saludo Ay Karina Viera Un saludote Muchas gracias por estar aquí Presente con nosotros En este lunes Sí Aquí pregunta Frida Que A qué edad Se puede ingresar Al curso online Frida Frida desde los 15 Desde los 15 Pueden acceder al curso online Ahí está Vamos a Acuérdense que esto doy 789 Hermosa decoración con chantilly O crema para batir Sí Crema chantilly Sale La que estoy utilizando Que se las muestro Pregunta pasteles del sol El chantilly líquido ¿Cómo lo podemos dar aquí en México? Métanse al grupo chantilly Y chequen los distribuidores Que hay en la república Así en facebook O en instagram Donde quieran Pregúntenos Mantenemos este Ahora sí Con el atomizador mágico Chicos Vamos a poner Un poquito de agua Aquí Roxy Soto dice Dale primero Vamos a ponerle Roxy Soto aquí te dice ¿Para cuántas porciones es? Este vendría siendo Como para una Bueno pues así como Normal Yo siempre digo Como para unas 10 ¿Sabes? Sí Porque ya tiene Como una forma rara Lo que pasa es que los corazones Tienen forma extraña Entonces no rinden Igual que un redondo Aquí pregunta Angélica Cruz ¿Qué es atomizador mágico? ¿Qué contiene? Angélica Contiene agua ¿Eh? Tal cual agua ¿No? Pura agüita Pura agüita Pero fría de preferencia Ahorita como el clima Está fresco Pues bueno No requiere Ok Voy a Nada más a detallar Un poquito Y ya de aquí Voy a Aquí Yadira Dice Hola ¿Podrías explicarme Luego lo de la harina? Llegué tardecito Sí chicos Por ejemplo Sus harinas preparadas Van a ponerle Lo que es Una Por ejemplo Aquí por Cada kilo Nos ponemos Una taza de harina Extra ¿Sí? O sea por cada kilo No me la van a poner Al medio kilo Porque las cajitas Luego vienen Como de medio kilo Entonces Le das harina Extra Y también Por ejemplo Para no retirar Tanta humedad Le pueden poner Un huevo extra También para que Le ayuden Al batido Y que no quede Muy seco Pero si saben Que su cajita O su harina preparada Está muy Muy suave Entonces Omitan lo del huevo ¿Sale? Eso lo tienen que Identificar Ustedes Por aquí Este Dice Dicen Yuditi Nojosa El jueves Le dieron Una degustración A mi niño En el centro Del pastel Que estaba delicioso ¿Cuál era? Híjole ¿Cuál sería? Era tu Tuyo Ah Pues ese fue un Medecido Con Sprite Sí Fue mucho éxito Sí Sí Ya ven Para que vean Que aunque lo Medecimos con Sprite Queda rico Muchas personas Preguntaban por la Pastelería Donde estaba Pero Nos van a preguntar Que donde comprar Sí Y de que lo rellenamos Ya no, ya no me acuerdo Ese De ganache Ah De ganache Fíjense A pesar de que está Dulcecito Aquí pregunta Angélica Cruz Que si el pastel Va relleno El pastel Sí Ya va relleno Pero nada más Le hicimos un relleno Ligero de mermelada Porque cuídense Que en transmisiones Chicos Pues no hacemos Tanto de De ¿Cómo se llama? De relleno Si eso estamos Yendo más A la parte decorativa Pero Ustedes Ahí sí pongan Algo Rico ¿No? O sea Algo Algo extra También sí me gusta Que los posteles Vayan rellenos De buen sabor Aquí Lali Pregunta que si Esa receta Funciona para Tres leches También Para un Tres leches Por ejemplo No lo recomiendo Cuando son Tres de Y todo eso Más 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 Tres leches Aquí está También Frida Pregunta que ¿Cuál es el precio Del curso? Del diplomado Líneas De 1950 La mensualidad Frida Para que cheques Son clases en vivo En sombra Mucha 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 Gente Está preguntando Por la Bahía Y tus Basecitas Que están Muy lindas Son de decorando Pasteles Chicos Pero ya Están agotadísimas Esperemos Próximamente Por ahí Ya haya Restock Ya haya De nuevo Mercancía Pero chequense Ver la tienda Porque la otra Sala de novedades Y duran poquito Aquí Claudia Rendón Pregunta que Si es una taza De harina De trigo La adicionada A la que se le pone A la harina preparada Exacto Claudia Exactamente Como lo dijiste Así sería De un kilo De harina preparada ¿Eh Claudia? No, no Es igual Aquí preguntan ¿Con cuánto tiempo Se saca el congelador? Pues Nosotros regularmente Así en la mañana ¿Verdad Diana? De que Como unas dos horas antes Sí Digo Está congelado De una semana antes Tampoco es así Como que Mira vamos a Checar ahí los borditos Que tiene Lo que le queda Dando parejito Vamos a poner eso Vamos a poner ¿Sabe? Ahí está Muy bien Muy bien No se acuden Si alguna Por ejemplo Ese Este burrito Que me está saliendo Pues este Lo corté El mismo Del pan Pero Lo dejamos ¿Vale? Aquí preguntan Aquí preguntan ¿La mezcla de cajita Viene siendo Como pan esponja O pan de mantequilla? No Este es como Más pan de mantequilla Exactamente O sea Es más durito Más firme Este Aunque trabajo Chicos Es el Cremoso Yasmín Bernarda Dice Manda Manda a Guatemala Productos A Guatemala Si Antes Consigían por Este La distribución De Guatemala Ahí están Yo te les digo El nombre Pero busquen Como crema Chantí Guatemala Y ahí ellos Vendían también Nuestros productos O el Chef Hamilton Miren Ya vamos Alizando Acuérdense que Este alizador También es de Mi marca De decorando Pasteles Humedecemos Por aquí Pregunta de Easy Que por qué Le he casado Ah Para que se fijan Alizar bien la crema Y que ya no tenga Ningún este Porito Porque yo dejo La crema Más firme En un punto Más firme Por aquí Pregunta Blanca De cuándo Inicia el curso Y si es El precio Fue en pesos En pesos Mexicanos Blanca Si Ya hoy Inician a tarde Repostero En línea Y Este Mañana Es pasteleros O están iniciando El mundo De la pastelería O quieren variantes Y todo Recomendamos mucho El de pasteler Aquí Lunes Dice Me interesa El mundo De la repostería Pero no sé Cómo comenzar Y decir Que me dieras Una iniciativa Pues yo creo Es que es eso Tomar una capacitación Ahora sí que siento Promoción Ahí en mi escuela Pero si entren A CQ Les va Les va a gustar mucho Y lo van a disfrutar Lo van a disfrutar Que también es el El chiste Hasta que no Sí 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 Que también Ustedes lo disfruten A ver Vamos a poner aquí Y Elizabeth pregunta Que de dónde puede conseguir El atomizador Saludos Ay Elizabeth En nuestra página Que es www.decorandopasteres.com Bueno Si va Les digo No les digo Dónde Ay no Aquí ya bien Ligerito El alisador Pregunta Susana Que si para Ordenar los colorantes Hay envío Para California Ay fíjate Ay colorantes A California No chicos Ahí sí se las Súper debo Porque no llegan Para Los colorantes Nada más son Dentro del país No Sí Eso sí se los Súper debo A ver Vamos a ver Guadalupe Miranda Se saluda Y pregunta Que Que si al pastel Le puede quitar Los huevos Porque es alérgica Y cómo los puede Sustituir Pues se puede Sustituir por huevo Perdón Por este plátano Garbanzo O sea que ayudan Mucho a A dar Como el La simulación Ajá Con el agua De garbanzo Todo eso Ayuda Ahora sí chicos Ya tenemos el bordecito Vamos a trabajar Con el borde Vamos a hacer nuestro Trapito de estos Que siempre les recomiendo Que son como los De los lavacoches Pero Ya Ya en la versión Aquí Lupe Robles Pregunta Que dónde puede Inscribirse Para las clases Ah En Secuk MX Ahorita les paso El El Con C de casa Es Secuk MX Sale Voy a quitar aquí Bordecitos Todo 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 Vamos a estar Limpiando Pero si Chéquense Chicos Porque ya Iniciamos Esta semana Y la verdad Es que está muy padre Igual ahorita les paso El whatsapp Para que lo tengan Ah perdón A la mano Vamos retirando Todos 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 Estos bordos Es bien importante Chicos Porque esto Esto es lo que me ayudará Que sea Parejito El pastéis Y muy importante Es que vayan Limpiando su espátula Cada vez Que van haciendo Aquí Dios Dice Mi chantilly La he batido Hasta por 15 minutos Y nunca logro Una consistencia Perfecta Para durar Para durar Me imagino Ayuda Dios Ay tengo videos Por ahí en mi canal De youtube De decorando pasteles Donde les paso tips De lo batido de crema Este Acuérdense que la crema Tiene que estar bien fría Este También ustedes Donde estén trabajando Que no esté muy caliente Porque las cremas Se levantan a base de aire Entonces es como Muy Muy ligerito Si Ahí estamos Y ahí se está viendo Si Entonces ya tienen Su pastel Ahí ya Ya lo estoy realizando O lo pueden ponerlo Con rosetones Y todos Ustedes dicen Lo mío Lo mío No es la deslizada Pues no se estresen O sea Pongan rosetones Otra decoración Limpiamos Limpiamos Si Ahí estamos Si Se va viendo Limpiamos Pregunta Aquí Blanca Que si los cursos Son para principiantes El de pastelero Completamente Es para principiantes También Wilton Podría ser Pues lo que es Wilton Repostero Si están Queriendo iniciar Todos esos Todos abarcan Toda esa parte También Grisela Te dice Una Te admiro Mucho Ay Grisela Un saludote Y además Igual que Mi hermano Ahí estamos Así Si Entonces ya tenemos Nuestro pastelito En forma de Corazón Así Y vamos Ahora A la parte De la Dullada Chicos Si De la Dullada Les voy a decir Porque tengo Unas Dullas Que están De venta En pro A gastronómica Que están Muy 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 Padres Entonces Déjenme Me voy a mover Para Aquí Pregunta Lali No No Comenta Lali Aquí Compran Más Pasteles De Tres Leches Que si Tiene Algún Curso En Específico Este Tengo Vídeos Inclusive Pero Un Curso Específico Pues Sería De Chef Pastelero Ahí Ven Completamente Todo Todo Lo Referente A Pasteles De Tres Leches Y Todo Eso Miren Aquí Vamos A Limpiar Tantito Andale Con Este Y También Aquí Bianca Dice Ahora Entiendo Por qué Mi Crema No Se Levanta Mi Cocina Es Muy Caliente Si Te Tienen En Cuenta Eso Inviertan En Un Mini Split O Un Día Hagan Y Otro Día Hagan Todo Lo De Las Cremas Batidas Víctor Te Cómo Han Pasado Los And Y Me Dí Una Escapadilla Me Fui A Unas Caballas En Montañas Pero Miren Yo Ando Cansada Y Lo Que Les Sigue Y En La Mañana Ahora Tuvimos Un Show Porque Pero Ahora Gastronómica Por Ahí Va Tener Una Nueva Ubicación Y Andamos Firmando Un Chorro De Cosas Entonces Esperen La Pronto Me Perfecto Aquí Te Comenta Vitro Cocina Hicimos Nuestro Primer Pastel En 3D Que Fue De Harry Potter Muchas Gracias Por Tu Tutorial De Youtube Saludos Ay El 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 Harry Potter Especialmente Ya Hace Bastante Yo Que Padre Mucho gusto Que Que Si les Haya Quedado Vamos A ver Vamos A entrenar Unas Duyas Que Yo Ya Le Estreé Muchas Ganas Desde Hace Mucho Vamos Miren Son Estas Dullas Que Tengo Acá Vamos A ver Las Formitas Pero Aquí Pregunta Judith Chef Tiene Video De La Elaboración De Su Pastel De Cumpleaños Si Los Vimos El Viernes En Instagram Y En TikTok Están Ahí Vamos A ver Que Están Trabajando Estas Dullas Que Trabajan Como Solitas Si Tiene Que Estar Bien Aquí El rojo Que Le dio Ya No Está Súper Bonito Tiene Que Estar Suavecita Lo Que Es La Crema Vamos Pong Funcionar Ha A veces Me gusta Poner Más Suavecito Cuando Son Oranes Pero Ahorita Vemos A ver Tiene Me Hago Una Práctica En El Disco y ya de ahí nos pasamos vamos a ir para acá aquí pregunten que si tus productos tienen envío a Texas si, si, si chicos a todo el mundo excepto los colorantes miren aquí va a salir el holancito si se fijan las presionas y sale, como aquí de magia muy bien me gusta, vean que padre si, nada es presionar presionas y nada, estás estirando tú y se va duyando el holancito ay que hermoso esta es esta duya que vienen de las, de pre-horral gastronómica, está bien padre porque son duyas para hacer holanda, cual número no tiene, ah bueno 0.50 esta se llama 0.50 y trae esa formita si para que muchas chicas se están diciendo que el color rojo está muy bello, como lo hicieron pues se lo aventó Diana chicos pero pues dice Diana, abrazo pastelero no, primero, miren cuando quieran colores rojos tengo un video de para los colores de San Valentín en YouTube váyanse ahí de cómo hacer el color rojo entonces primero hay que matar que nada el color blanco, si miren, este es para holandes más grandes se fijan a ver, contigo Diana le pongo aquí ya Mica dice quiero que haya el color rojo no queda mago este, por eso primero hay que dar base de color y pueden agregar acuérdense también un poquito de queso y vamos con la última duya para ver qué tal esta duya que acabo de hacer es la duya número 0.30 esta es la 0.30 y tiene esta forma como que será curvita ondulada, exactamente ondulada y vamos con la 0.90 vamos a ver aquí a ver son holandes pero más risa como faldita con faldita a ver ahí va tiene una tomesa ahí sabe si, se ve perfecto ya se empezó con el poro si te la creen ¿cuál votan chicos? ¿cuál quieren? esta última la 0 ¿qué les dije? esta es como de piquitos 0.30 ¿y esa es la que? 0.90 esta es la 0.90 esta la pueden pedir en Prograda Astronómica ¿sale? en Prograda Astronómica aquí te comenta Gavita Gavita Molina me has caído del cielo te cuento que mi hija quiere ser chef repostera ella saldrá apenas de la secundaria y no sé cómo guiarla y con solo ¿cómo que? ya se da es que la chef como se va a que hace un buen sofá decir no hagan eso ya ven ya ven en vista hay que ser prácticos hay que ser prácticos cuando hay que hacer mucho pastel porque generalmente esa hay que hacer una formita en la duyada que eso lo ven en Wilton por cierto eso lo ven en Wilton así que aquí hay mucha mucha gente ya te pusieron que la primera la 0.90 la primera la segunda la primera la primera 90 90 30 90 y está peleada entre la primera y la segunda la primera la 0.50 la primera la 0.50 está peleada entre la 50 y la 90 ok chicos pues cuál ganará cuál ganará no yo creo que me voy a ir a ver de acuerdo es que no sé es que la otra me gusta porque está un poquito más grande ¿verdad? se me hace que te están pediendo está ganando la segunda la segunda ah bueno a ver la segunda la 0.90 0.90 ok la 0.50 acá está empezando la 0.50 también también aquí ya está llegando la 50 ya está sí sí la 0.50 que viene la primera ok ok la primera sí la primera es la chiquita la de los solanes chiquitos es la que está ganando creo 0.50 2 sí entonces 0.50 ah bueno y aquí por mientras preguntan qué si se pone porosa qué le haces ah chicos eso o una de dos o le ponen un poquito más de crema o me le van a poner agua le ponen agua se pone porosa y con eso ya empiezan a dar mis cremas como me pasó ahorita dije no yo quiero que esté más suavecita sí y ahí está y si la quieren más ligera yo prefiero agregarle un poquito más de crema y está todavía se están peleando ahí peleando ahí las 50 y las 90 son las que más ajá las 0.50 y las 0.90 hay una persona que me va a poner que la tercera ya contrario y por aquí pregunta Lady Gutiérrez si la mezcla se pone aguada pero puedo volver a batirla o ya no me sirve sí pero con un poco más de crema nueva eso sí sí puedes recuperarla pero con un poco más de crema nueva miren ahí está y ahora sí ya queda una consistencia más ligera igual chicos qué difícil o sea es que yo soy la persona más indecisa del mundo mundial la 0.50 la 0.50 está ganando la 0.50 es la primera los horanes chiquitos pero no se hace muy chiquito el horario para el pastel o mira hacemos las dos ponemos primero y luego arriba aquí también nos puso Yoselin ¿por qué no le ponen de las dos? le vas a poner los dos Yoselin acá te dicen hola me encanta verte súper aprendido contigo gracias y también todo lo que compramos todo llega súper rápido y de buena calidad muchas gracias ay gracias chicos sí otra acuérdense que hay dos páginas está www.decorandopasteles.com para accesorios de decorando pasteles como son las raspas el atomizador o sea todo eso y luego está la otra página que es proveedora gastronómica que esa la pueden encontrar en tiktok y ahí les manda el link directo a whatsapp y ahí pueden pedir todo lo que son por ejemplo como estas duyas porque esas duyas son de especialidad entonces son para meterle como flash y acá te mandan saludos desde Venezuela Colombia Zacatecas Veracruz Cozumel Periódico España Bolivia Facebook Facebook ok ah un saludote chicos Acapulco les digo que ya no es muy de todos lados Perú saludos Chef Consuelo ya te escuché por ahí que es el canso Martín de la señora Julia ay que linda así que andamos es que Julia creo que va a entrar a a Wilton aquí comenta Alejandra Morales a mí se me destigue la crema con el agua que se le destiñe la crema con el agua sobre el pastel vale que se le destiñe la crema con el agua este no pues nada más es un poquito y mezclar o sea si hay que mezclar porque si no le mezclan pues si como que pasa eso este y acá es pones agua y luego alizas y cuidado con el exceso de agua por eso le digo que eres otro emisador mágico porque lanzas una brisita ligera si le agregas mucha agua si puedes pintar la crema ojo con eso aquí en tiktok escucharon de donde les están hablando y aquí también saludos de Venezuela Argentina Chiapas Chile Texas también aquí ya empezamos a saludar y ya el teléfono el teléfono de CQ si el teléfono de CQ chicos para que lo apunten que es el de las clases en línea ahí les va voy a empezar a poner nada más rápido vamos a poner primero la aguja 090 y luego la 050 y vamos a empezar y en lo que les dicen el número sale ok el teléfono es 87 8716-06-07-07-96 repito 87-16-06-77-96 o al teléfono le voy así para que salga así como como esos cojines de los años 80 ok a ver o el otro chef o el otro es 8715-65-31-52 repito 8715-65-31-52 ya me llamo ya dame ya dame ya aquí pregunta Sharon no dice Sharon llegué tarde llegué tarde que colorante usaste para ese rojo tan bonito miren cuando son rojos así como este que son intensos de preferencia y si lo quieren muy vivo pueden poner primero color naranja y luego el naranja ya ponen su rojo y que sea el super rojo tiende a ser más vino puede ser un rojo navidad o un rojo rojo entonces y pues siguen los saludos desde Paraguay Perú Monterrey Argentina Puerto Rico Venezuela República Dominicana Cuba Tampico Tamaulipas Tijuana Mexicali aquí pregunta Arianna Murillo de Cuba ajá que dice ayuda no le salen las galletas decoradas ah no ahí en el de Wilton van a prender un chorro de galletas da con solo miren y así está bueno por osilla también las transmisiones también las transmisiones de proveedoras van a ver este los jueves hacemos galletas han decorado galletas que salen chulísimas ah bueno de hecho cuando fuese transmisión a ver cuando fuese enseña la pasada que hicieron la si recuerden que todas las transmisiones se quedaron guardadas por vía facebook así que por ahí síganos también en proveedoras astronómicas donde van a ver recetas súper increíbles y ahí hacemos la galleta y damos muchísimos clic miren esto lo voy a quitar porque no me gustó ya porque la crema ya está porosita y la vamos a quitarla para que les enseñe una galleta porque hicieron la transmisión pasada anoche así es hicimos la galleta de corazón por ahí también hicimos del macarón y todo lo que quieran aprender lo padre acá es que pueden hacerlo al mismo tiempo que nosotros o sea pueden tener su receta y la van a quitar como clase como clase así es ahí va chicos le voy a quitar este porque cuando ella empieza a estar porosita como que sale más espesa la crema vamos a que esté más ligerita aquí están preguntando cuál es el número de duya que estás utilizando esta que estamos trabajando es la duya 030 ay no si me hemos votado por eso no me confundí bueno sí ya ahí quedó oigan perdón perdón el chiste era ver cómo duya ahí va la dijeron un poquito o con un poquito de agua y luego ya me voy a la otra que la otra si era 050 que era por la que estaban votando pero es que estaba más chiquito el el acuérdense acuérdense que esas las consiguen en proveedora gastronómica y de nuevo les voy a repetir el whatsapp para todos los que quieren y promedos en línea de cómo aprender a duya cómo aprender a hacer pasteles de tres leches que me están diciendo todo eso acuérdense que tenemos nuestra escuela entonces para nuestra escuela tenemos ahí el whatsapp se lo va a pasar pueden ver todas las redes que es este www.mx o cqmx en todas las redes y el whatsapp con suelo que es es 87 16 06 77 96 a ver mete para acá para que se vean o bueno ahora aquí de aquí en voz no 87 qué 87 16 06 77 96 yo soy la voz que está atrás de los aria y nuestro otro número es 87 15 65 31 52 ok muy bien ahí estamos ya salió recuerden que también tenemos clases en línea así que está súper padre porque es presencial o sea en línea presencial ah sí también es presencial exactamente también es presencial aquí me comenta Lady que ella llegó a dañar una torta porque no sabía cómo arreglarla y morí literal dice ay Lady sí sí pasa vamos a ver ahí está yo la no estoy con estas ya están esas son nuevas para mí pero vamos aquí pregunta Martínez Lucía que si tiene alguna página con sus artículos pues decorando pasteles y en línea también está la de este probadora gastronómica o también si quieren que salga más churrito también como que se van para adelante y para atrás y queda también ahí como de rollo sí ay pero es que le quito y le pongo pero veo ya me siento ahora sí como en en tele que la cámara se va muy bien quitamos este excedente dice acá buenos días ¿cómo le hago para escribirme? o para la descripción pues este escriban el whatsapp chicos porque ya literal ya es esta semana entonces se quieren acoplar los grupos tiene que ser ya y confíen en el proceso como vamos a ver de aquí vamos a poner otro holancito este me gusta más si se fijan está más chiquito entonces el calzador más de acá se ve más chiquito y así de hecho si de aquí te están comentando que si se nota que está difícil esa duya como que pues en teoría es fácil muchachos entonces vamos a ver cómo cómo va saliendo en teoría en teoría nada más es que en teoría nada más estoy presionando porque generalmente cuando hacemos holanes yo creo que me queda mejor con mi duya normal no se ha acostumbrado a esto es cuando son nubes normales hay que hacer un zig zag y aquí nada más es apretar miren ajá apretar y seguir exacto sabes cuenta que tengo aquí esta pero no estoy acostumbrada a esto yo no estoy acostumbrada a esto miren me sale bonito aquí pero ahí no es que yo estoy acostumbrada a hacer esto miren yo voy haciendo así y es donde estoy amontonando pero pues no miren tienen que dejarla fluir si es que no la dejo fluir es que como que es mi tic todo el duñador lo vemos en Wilton si la verdad aquí comenta Mel que en teoría todo es fácil si Mel pero mira es que estoy acostumbrada a hacer mi zig zag ay ya mejor voy a irme a mi zig zag miren miren es que afuerzan que no quiera lo hago estoy acostumbrada a lo complicado ya lo acabo de confirmar este y ahora si vamos a pasar a la otra oigan esta me llamó la atención vamos a ver que hace esta esta duña número 020 vamos a ver que hace esta duña 020 y así si eh es que esto nada más es de apretar y estirar pero mi maña de toda la vida no me deja no me deja entonces como que salía mucho donde yo lo he presionado aquí pregunta Juan Carlos al azar como es la dinámica de las clases en línea es diario y de cuantas horas dura la clase no es una vez a la semana y dura 4 horas aproximadamente en vía zoom miren esta como es a ver ah esta es para hacer esto también como para hacer concha como pero concha para afuera como la ven si la prueba muchachos la probamos nada ahora vamos a ver estas son pruebas aquí estamos probando aquí estamos probando vamos a ver que tal no se si ponerla arriba o abajo pues si ya si no te le ponemos otro y me vamos a hacer para arriba por aquí preguntan que si recomiendan más los vintage en chantilly o en betún de mantequilla ah pues en el que te halles por ejemplo tu más a gusto si esto ya depende de como te sientas tu dice jasmin bueno pero malograndas aprende pero que malograndas aprende ah si jasmin ahí vamos pero mira ya va agarrando forma como dice el genis siempre que dices confía en el proceso confía en el proceso ya miren ya se está ya agarro ya es lo bueno de los sobresullados pregúntame que esa que duya es esta duya ok no creo que no sé si les mencioné pero es la 0 espérenme espérenme porque no me la sé la 020 es la 020 y viene así ok 020 acá también 020 ok muy bien y ya tenemos un solancito ya tenemos por esta parte así ahora si vamos por la parte de abajo con duya grande para darle como un remate grandecito díceme si confiarme el proceso y ser paciente si verdad porque luego yo si soy muy desesperadita la verdad ahí está vamos a ver y voy a poner de base este rojo y ahí ya ya va agarrando es que otra como que se ve y les digo perdón chicos pero es que yo estoy acostumbrada pues a la vida de toda la vida de duya entonces no se me da eso que la duya ya salga solita entonces dice Valentina que está quedando bonita ay bueno la última me gustó porque como que da el toquecito no si también se lo rechazo dice muy bonito está quedando muchas gracias Lice Lice te comentaba me inspiras a hacer pasteles todos los fines de semana y Lice me inspiras a que si me equivoco porque muy bien Lice que bueno si practiquen en cuenta que la práctica hace al maestro María González pregunta que marca de colorante usas ok la marca de colorante que usamos aquí puede ser de su preferencia nosotros trabajamos generalmente decorando pasteles y pues hay diferentes marcas hay Wilton también este déjeme quitar este de acá ahí está y voy a duñar sale vamos a duñar con la 6D de bueno y ahora cuando es corazón no empiecen de acá chicos porque luego el remate va a quedar por ejemplo aquí entonces yo voy a empezarlo como aquí y de aquí empiezan con el duñado grandes presiona y estires presiona y estires y hago un duñado grande porque estamos haciendo como este tipo de pasteles dice Rosel se ve muy bonita como para regalárselo a mi ex no es cierto ah bueno le puedo poner una frase de esas chistosas no no pero a mi ex ya que le regalan no ya no ya mejor al nuevo a la nueva también comenta Salomé sin miedo al éxito fuera de las manos libres exacto entonces miren no acabo aquí porque si no se ve muy fuerte terminado ahí y mejor me acaban de aquí hacen una dos y así si ahí le puedo un apetito algo pero ya no se ve tanto ahí ahí tenemos ya el corazón muy bien y de aquí nos vamos a duñar un poquito con otra guía chiquita la 32 lo que lo que existe es un acoplador porque si no esto es para hacer esa hay mucho show tanta tanta guía de verdad eso me pongo tantito rojo aquí Solana dice que que precioso saludos desde Mazatlán no me pierdo sus videos me encanta todo lo que hace ay gracias es que ya se vio con forma ahora te he enseñado si como que decíamos what que está pasando si pregunto aquí Nancy que que nombre que número fue la duña que usaste abajo ah la 6B la 6B porque ayuda a que de volumen si si te fijas hace que el pastel se ve más grande también acá este Mari dice se ve muy lindo también Arely dice está quedando muy lindo ya está muy padre ah bueno miren chicos que bueno que me dices eso ya pero si quiero la bullada igual ahorita les voy a mostrar porque la chef de hecho por ahí tienes el kit con suelo o no para ver porque miren está el de Wilton hay un de Wilton que es en línea que es decoración de pasteles que la verdad es un sistema tan muy diferente yo creo que ya le vamos a andar conmigo pero está muy bonito lo que ven ahí y entonces los de línea chicos cuestan $1,950 ese de Wilton cuesta un poco más elevado porque si está en $3,600 la gente me dice ¿por qué este precio? pero es porque les incluye un kit bien padre bien bodinito entonces ahora te lo voy a enseñar que les dije nunca empiecen en las conexiones del corazón siempre en una orillita y de aquí vamos a hacer como aquí Karencita dice que hermoso con chantilly cuesta muchísimo llegar el rojo si pero si se puede vean mi tutorial en decorando pasteles youtube de como hacer el rojo esto lo hago para que no se vean las terminaciones de la duya o sea que no se vean eso no se ve así sino que se ve ahí en la sala aquí comenta Alejandra si le vas a escribir en medio ¿qué duya recomiendas Chef para escribir? que no quede tan tosco este pues ni pensaba escribirle en medio pero pues yo creo que una duya varía yo hago primero una base con duya número 5 y luego arriba una 3 comenta Lady Gutiérrez lavar los trastes es lo más divertido pues sí hay gente que por ejemplo le quita yo creo que lo dice ella de sarcástica pero sí por ejemplo mi mamá si le dice si dice que es terapia para ella yo voy ahora sí vamos para acá vamos a empezar a hacer la duñadita aquí arriba o pueden hacer también como unos si se quieren ver más románticos pueden hacer unos corazoncitos dice Albert se le puede decorar con presas arriba sí también aquí ya los llevó los nuevos ah muy bien quítese del betoncito para que ven pero usted no lo puede usar por ir o sí ah preguntarle no sé que viene el señor bien si ya no tengo ninguno no pues irle que sí que voy a decir que si no hay problema o si están muy contentos a ver vamos a checar voy a poner aquí unos tres me hay que marcar una con los corazones vamos a poner aquí siempre es importante que marquen ay perdón ya no veía marco o sea primero yo siempre hago esto para marcar en donde van a ir y ya de aquí este hacemos los corazones sí aquí pregunta Patty Chet ¿cómo le hace para que los colores fuertes no se transfieran el color? transfiera transfiera esto así y así ¿sale? así a 45 y nada más presionan y bajan presionan y bajan para hacer corazoncitos entonces lo vamos a hacer muy romántico voy a hacer un corazoncito ahorita para que la chet les enseñe el kit que les digo que está bien padre miren vamos a hacer nada más uno rápido vamos a empezar aquí es uno y dos y lo hacemos otro uno y dos y ya se va nada más para que se vea todavía más romántico lo que ya está miren vamos a ver el kit es de Wilton si quieres que lo muestre para que lo vean en Facebook eso primero lo de los corazones que no se pudo ver ahorita a ver sí perdón ok en lo que checan ahí bueno pues está súper emocionada porque este es nuestro primer kit que abro porque es nueva presentación así que vamos a ver qué tiene por ahí adentro pues llevo esta cajita un como un poquito dañadita pero pues no importa no importa muero muero la verdad creo que sí vean todo el paquete de duyas o sea viene súper completo vean las duyas viene clavo vienen mangas viene está muy bonito sí está muy padre la verdad está muy padre miren oye la tabla está más padre está más padre o sea la creo que está muy muy padre no la verdad creo que les va a gustar muchísimo miren aquí está con imanes son imanes como imanes es que para que se adhiera al clavo ah y se arrepienten y se arrepienten y se abre completamente no puedo creer yo quiero el kit de hecho creo que se me va a quedar con este kit oye le he hecho si hay que pedir uno de la huella fuera de no de verdad miren y estas son las miren los soportes vienen de maderitas bueno creo que está muy completo tengo aquí brochas y por supuesto por supuesto tengo el libro es muy importante porque aquí viene el paso a paso de cómo hacer todas estas decoraciones y miren vean o sea viene como y todo esto lo vemos así que aprendiendo a hacer esto puedes aprender a hacer esto pero con duya duya con duya no y cualquier duya creanme que la técnica se aprende muy bien así que por eso es la inversión chicos de los este 3600 tiene su porqué verdad pero es porque se les manda un kit así si están dentro de la república mexicana es que ve la cantidad de duyas o sea está increíble o sea de verdad yo los quiero si pues yo les decía que si lo abrieran sí la verdad sí porque miren está padrísimo tengo mi espátula por ahí y esto me encantó esto chicos es una tabla de prácticas quiere decir que aquí en esta tablita vamos a practicar el duya o sea aquí todo lo hacemos en práctica se revisa y luego si ya todo queda bien y todo le sale bien nos vamos al siguiente duya así que es un kit por mes son bueno un kit por módulo son cuatro módulos así que vas a obtener cuatro de estos diferentes van a estar increíbles la verdad yo creo que ya me enamoré de esto está muy bonito si la verdad está muy muy práctico vean todas las duyas de hecho veo que tiene duyas que no tiene el kit anterior entonces y sus mangas por acá no se lo olviden nada eso es lo mío o si así como acá es secuk mx secuk mx vean todos los informes ahí o al whatsapp que es los tres por ahí o no ahorita se los decimos si a ver si lo puedes escribir en un papelito para ponerlo ahí pero chéquense porque ya empiezan y ya arrancan ya hay presencia bien bien ok estoy chicos con la decisión de que si ponemos arriba o abajo como ven pero siento que como dice ya basta aprendamos a a normalizar el así está bien ahora vamos a poner los perritos aquí que a la vez me gusta echarle 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 mañana también empieza el diseñador de pasteles que están muy emocionados bueno te lo recogamos con pincita y yo a ver mmm como lo están viendo chicos que así pasa están preguntando a cuánto el kit de las duyas es que no ese nada más es en en nuestro diplomado Wilton exactamente no sé poner aquí unos rosetones chicos pero es que se trata de esto de echarle 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 oigan miren iré aquí ya no sé si poner como ven si ponemos este que lo quiero como cortar se vería bonito ¿no? en lugar de las detras y acá y de todas maneras acá yo creo que me gustaría poner unos rosetoncitos que más le agregarían muchachos a ver díganme que más le pondrían porque aquí si se me antoja te voy a ponerle un tuyadito no no déjame te quito aquí este y Consuelo por ahí tienes pinzitas o no no está desaparecido ahí está y vamos a ponerla ahorita en donde vamos a poner ahí y este a ver que letra les gusta más no está muy grande sí verdad oigan no hacemos letras ¿qué es o no? 12-12 ay no ya si yo ah no ya lo siento ya ahí está ya corté este y con este vamos a coronar nuestro pastelito ok obviamente esto no se comería ahí va 1-2-3 ahí está ahí está ahí está ahí está ahorita le ponemos como un corazón perfecto sedullado para que no se vea y ya para cantarle y chicos y chicos ya saben mi toque final le voy a dar con el daniglip tantito brillo yo creo que todavía me da ganas de brillarle más arriba pero ahorita ya fuera de escena para que ya no ya no estar le vamos a poner con el daniglip déjame pongo de este lado ya vean como lo ven yo pienso que si tan se ve no es tan nullado lo hicimos así rápido y bueno de aquí vamos a ponerle un poquito de brillitos para que así se vea aquí no vias no vias que no se dice que se quedó muy bello si verdad te le termino de poner los perritos de atrás gracias novia ya como ven yuki love dice que quedó hermoso pues ya quedó chicos miren aquí está y de una vez voy a pasarles para si quieren si vieron todo lo del kit y que quieren estar en el diplomado de Wilton y quieren estar en el diplomado de Chef Pastelero les voy a pasar los teléfonos por aquí para que lo chequen porque son los whatsapps es cualquiera de estos dos para que lo chequen y ustedes tienen informes ahorita es el 8715653152 o el 8716067796 si tienen informes así como dijimos ya ve ya no pero piden informes porque ya empieza esta semana entonces necesitan mandar whatsapp si les interesa realmente ahorita si miren se les pongo otro segundito aquí para que lo puedan este ver ahí y lo puedan capturar y bueno chicos pues aquí ya está el pastel como vieron es que me asusté pero empezamos más tarde este bueno chicos ahora si ya estamos listos espero les haya gustado esta decoración de San Valentín ya vieron que con las huellas van a necesitar rápido estas huellas les piden programa gastronómica yo la verdad estoy acostumbrada a hacer esto por más que quería dejarla ahí como que no lo dejo fluir pero ustedes pero ustedes